Voy a dejarlo así, ¿vale? Una predicción aquí, una predicción aquí. Estas son las de después, ¿vale? Pero fíjate bien, estas cartas he hecho una baraja con mis viajes que he hecho a Las Vegas y a otros casinos y otras cosas, míralo. Todas las cartas son distintas, míralo. De jarrón, de... Sí, sí, sí. He cogido... Hay cartas que son parecidas, pero si te das cuenta no son iguales. Claro. ¿Lo ves, no? Sí, sí, colores, distintos dibujos. Exactamente, no hay ninguna igual. Mira, te voy a decir, voy a pasar cartas y tú me dices ya cuando quieras. Cuando tú quieras. Ya. ¿Ahí? Sí. Vale, mira, ponemos una de las predicciones aquí encima. La otra ahí. Y ahora volvemos a pasar cartas y tú me dices ya cuando quieras. Ya. Ahí, una más, una menos. Más, una más. ¿Así? Sí. Vale, la otra predicción encima. Vale. Ya está. ¿Cómo era? ¿Y ahora verás? Y ahora verás que si abrimos, pues mira, ¿vale? Aquí hay una predicción y aquí ¿dónde está la otra? Y aquí está la otra, ¿vale? Vale, ya está. Entonces, donde tú me has dicho que yo parara, he parado. ¿Sí? ¿Cierto? Todos los dos son distintos. Sí, señor. A ver. Sería bonito o casualidad que este dorso se pareciera a este. Oh. Pero sería bonito también que este dorso se pareciera a este. Oh. Eso puede ser casualidad, pero lo bonito sería que esta carta se pareciera a esta. Oh. Con lo cual ya sería un poco más de magia. Ya me estoy asustando. Si esta carta se parece a esta, es mucha más. ¿Qué te parece? Pero momento. Lo importante, lo importante es que todos los dos son distintos, pero hay gente que, porque yo sé lo que está pensando Dani, yo sé que está pensando que no las he enseñado de cara. A ver. Y a lo mejor piensa, las cartas son todas iguales. Ah, claro, son todas iguales. No pasa nada. No pasa nada. Porque sí que son iguales. Claro. Sí, lo voy a enseñar, mira. Esto es para donde has querido, ¿eh? Pero es que estas son todas reyes de corazones. Esto sí maravilloso, amigo. Hoy te beso, hoy te beso, tío. Me parece flojito el aplauso, ¿eh? ¿Te ha gustado? Es bueno, ¿eh? Cada uno hace magia, como yo digo, tú con la voz y este hombre con las manos. Sí, señor. Pues esto, que haces un local tan normal.